Otra vez uno se empieza a enamorar Pensando que todo es verdad o solamente la mitad Puede ser que no me llegues a entender Que ni siquiera esta canción te logré convencer Tan bella al placer de ver Indiferente a lo que sé Te miro con ganas de más De nuevo no logro ni hablar De nuevo no logro ni hablar Pero yo tomando todo el valor Alejándome del tiempo Con que se rompe una ilusión Me acerqué del fin del mundo sobre mí Seguida la interrogación Puliendo la percepción Cuidándome de no fallar Hasta en la pronunciación Noto en tu cara mucha confusión Y no es por exageración Leo un libro por favor Resuelta no conoces a Vallejo Preguntas quién será ese viejo Resumen y lloras pa'l colegio Y quién no Y quién no Peña ignorancia cuando tú caminas Solo dominas cuatro letras Y dónde queda el resto del abecedario No siendo crudo acertaré Mis problemas sociales Sabiendo que la vida corta es Tanto que leer Tanto que leer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!